Cuestionario Deporte Lauken ¿Tu mejor partido? Ya, yo calculo que ninguno, Pedro Pero, bueno Digamos que personalmente Mejor partido, no sé Si recuerdo Un partido que salimos campeón En tercera Y bueno, dio la casualidad Que era el aniversario del pueblo Y jugamos a la mañana Y bueno, justo salimos campeón Ese día Y bueno, me quedó muy grabado Así que ese partido Que tuvo esas características especiales Y justo salimos campeón en tercera Así que bueno De los partidos que participé Ese me quedó muy grabado ¿Tu peor partido? Sí, yo casi todo Pero bueno Me acuerdo de un partido También de haber sido expulsado Me parece que a los cinco minutos Yo no solamente que merecían de todos los rivales Sino mis compañeros también Bueno, expulsión estuve de doscientas mil Pero justo Esa fue tan rápida Que me quedó grabada ¿Tu principal virtud? Mirá, qué sé yo Es difícil hablar de uno Pero me parece De siempre tirar para adelante Ser positivo Y bueno Buscarle la solución A las dificultades que se presentan Y bueno Siempre mirar al frente Y bueno Llegar a las soluciones Y tratar de alcanzar los objetivos ¿Tu mayor defecto? Eh, me parece que Digamos que En el deporte Que soy bastante insoportable Fui bastante insoportable Hablando Protestando Y bueno En insoportable Digamos que no me aguantaba nadie Me parece que eso Es lo peor que tenía Hasta ya viejo Me costó corregirlo ¿El mejor gol que viste en vivo? Mirá Ya en los últimos tiempos Me parece que El mejor gol Debe ser por la posición Que estaba Que fue De Barrientos En el En el complejo De Pellegrini Eh Estaba en tres cuartos de cancha Me acuerdo que Hacía pocos minutos Había quedado con diez Y le pegó Tres cuartos de cancha Que En una punta Eh Y la Como yo estaba atrás De donde él Patió La parábola Que hizo la La pelota Me llamó mucho la atención Porque Parecía Prácticamente Que se iba Eh Al córner De la pelota Y se clavó en el ángulo Así que Ya te digo Por ahí Desde donde yo Justo lo enganché Que lo vi Y de donde Patió La verdad Que es un verdadero Golazo Que 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 lo recuerdo ¿El gol Que más Gristaste? Sí Mirá Me parece Que Te digo Los recuerdo Viste Ahora lo más Lo más reciente Me parece Que fue el último El último Gol De De penal De amoroso Cuando Eh Salió campeón En el 2017 Que bueno Que Fue un desahogo Muy grande Que bueno Se saltó el festejo De todos De ya Me parece Que El que más Recuerdo Últimamente Ya se ha gritado Fue eso ¿Cómo recordás El día del debut En primera? Y mirá Jugué muy Muy poco partido Y Me acuerdo Que Que bueno Porque yo Cuando termino Cuando termino Enferiores Ya después ya No entra más Al fútbol Yo me voy a estudiar Y ya después Cuando Volví más de grande Eh bueno Recuerdo que Que bueno Ya te digo Era grande Y me tocó Jugar un partido Y bueno Con mucho Nervio Con mucho Nervio Y aparte Medio descreído De la situación Yo ya No creía Que iba a jugar En un partido En primera Bueno Lo recuerdo así Con mucha alegría Alegría Y nervio A la vez El mejor amigo Que te dio El fútbol Mis amigos Prácticamente Te puedo decir Que me lo dio Todo El fútbol Porque los que Tengo hoy en día Son mis amigos De toda la vida De haberlo De haber jugado Junto a la pelota Y del pueblo Así que No te podría Nombrar uno Porque Todos mis amigos Digamos Compartimos Jugando a la pelota Así que bueno Pero La verdad es que después Gente conocida Cantidad Más de ahora Seguí relacionado Con el club Y Y demás Así que Sí Cantidad de gente Conocida Y bueno Mi amigo De toda la vida Te puedo decir Que me lo dio La pelota ¿Cuál fue el compañero Que más te sorprendió? Sí compañero Mirá Muchos Muchos Pero bueno Recuerdo que Que Cuando vino Carlos Justo Yo Todavía Estaba jugando La verdad que Que los primeros Las primeras veces Que vino Entrenar con nosotros Los primeros partidos Yo no No recuerdo De haber alguien Que tenga otra velocidad Otra técnica Otra manera De correr Y de pegarle a la pelota Así que Que yo haya compartido Entrenamiento O algún partido Me parece que Que recuerdo Carlos Un adversario Que te hubiese gustado Tener de compañero Y me hubiese gustado Tener de compañero A Ezequiel González De De Pellegrini Porque También Es un gran amigo Y Que bueno Siempre Cuando estudiamos Hemos jugado Algún Fulbito Pero digamos Que así En la liga Aunque yo Algunas veces Lo he tentado Antes que Él siguió Hasta viejo Así que En algún momento Lo he tentado Que Que se viniera Para jear Pero bueno A mi vez He gustado Jugar con él Por la relación De amistad que tengo Híncha de Soy Híncha de estudiante Y soy fanático De jear ¿Quién es el mejor Futbolista de la liga Trenquelauquense? Mira Vi Bueno Te dije De Carlitos Pero Bueno Son muchos Pero últimamente No sé si es el mejor Pero si me gustaba mucho La autora Me parecía Un jugador Muy completo Con juego Con despliegue Con marca Inteligente Para jugar Siempre bien ubicado Tenía gol Así que bueno De los últimos tiempos Ya te digo El Lauki Me sorprendió Y la verdad Que me parece Que es un jugadorazo ¿Otro deporte? Sí, elijo el volei La verdad Que me gusta Me dedico A eso Así que bueno He estudiado Algo sobre Sobre el volei Así que Me gusta también Mirar bastante Así que bueno El volei Es otro deporte Que me gusta En un asado ¿A qué tres personajes Invitarías? Y bueno La verdad Que Elegir tres Es difícil Si Te puedo decir Que bueno Elegiría A mis amigos Como siempre Bueno Que nos juntamos Toda la vida Siempre La pasamos bien Así que No te puedo elegir Tres Pero si te digo Que elegiría No cambiaría No elegiría Otro Que no fuese El mis amigo ¿El mejor de T Que tuviste? El pelado Sarri Ya de jovencito Nosotros Estábamos En inferiores Y bueno Nos empezó A dirigir Él Hizo sus primeras Armas Y bueno Ya se le veía La pasta La pasión Así que El mejor técnico Que yo he visto Es Fabricio Sarri ¿Tu selección ideal? Bueno Es complicado Es difícil Pero De arquero Le voy a poner El gato Figal Que estuvo Dos años Y recuerdo mucho Que en un partido Tajó tres penales Y bueno Lo elijo Él Después En la defensa Elijo A Pedro Recia A Lorejón Araujo A Loco Peña Y Y me falta Uno Que Que voy a poner A Sandro Colareda De tres Que era un lateral De giard Después Al medio Al pincho Carnés Al piojo Martino A Matías Parra Que en sus años Mozo Se hace Llamar El tigre Así que Lo voy a poner Lo voy a poner A él Y Me falta Uno al medio Que no me quiero olvidar Voy a poner El Pato Denti También Un Jugador Que De paso Y La delantera La voy a formar Con Gabriel Maggi Y Matías Losa ¿Qué es lo que Un Un Tratis Otra Un 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 Un